Si quieres esto, toma que lo tengo, lo que tu quieras de mi, de mi Pero me realento, coge el movimiento, me encanta celosa por mi, duermo Si quieres esto, toma que lo tengo, lo que tu quieras de mi, de mi Pero me realento, coge el movimiento, me encanta celosa por mi Vuelve, go Ella es mi casa celosa, mi cuchi cuchi culinaria, yo soy el sicario y ella es mi sicaria Y si el noviocito me rompe el aria, vamos a romper A mi me gusta como ella me sienta y me rosa, como se lo goza mi gata celosa Ella es una bandida, ella es otra cosa, y siempre me pregunta si yo tengo esposa Mi gata celosa te gana ignorancia, que quiero asustarte y esas son mis ansias Si logro pillarte y darte la sustancia, van a recogerte Y te pregunto, te gusta cuando esto es de rosa, vamos a gastar celosa Y te pregunto, te gusta cuando esto es de rosa, vamos a gastar celosa Busca mi mirada y mi cuerpo que te pone mal, sé que me quieres llamar Pero yo tengo dueña, oye gata celosa Busca mi mirada y mi cuerpo que te pone mal, sé que me quieres llamar Pero yo tengo dueña, oye gata celosa Mi perreo, perreo papi perreo, perreo papi perreo Duro, 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 duro Mi gata celosa es empresaria, que fue tan bonita, mi cuenta bancaria Ella no fue tan mea, parece sicaria Tiene pa' de amigas y mentiras tan varias, ella me seduce con mi inteligencia Tante amigas de ella pidieron clemencia, cuando la toco no me pones resistente Si la foto recogerá, y te pregunto si Valentino a ti te rosa, toma la gana celosa Y te pregunto si Valentino a ti te rosa, toma la gana celosa Busca mi mirada y mi cuerpo que te pone mal, sé que me quieres llamar Pero yo tengo dueña, oye gata celosa Busca mi mirada y mi cuerpo que te pone mal, sé que me quieres llamar Pero yo tengo dueña, oye gata celosa Perreo mami perreo, perreo mami perreo Perreo mami perreo, perreo mami perreo Duro, duro, duro Perreo mami perreo, perreo mami perreo Perreo mami perreo, duro, 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 duro Toma tu palo Gracias Puerto Rico Puerto Rico ¿Cómo están las mujeres?